Yo sé que digo algo que está en polémica en América Latina y sé que hay mujeres en sectores conservadores disputando espacios para las mujeres, ¿no? Pero yo creo en un feminismo que es profundamente transformador, que tiene que ser radical en términos de la conceptualización política y eso creo que es un feminismo, en el caso uruguayo, que es de izquierda. Seguimos entonces en el ciclo diálogos conversando con las ilustres, con nuestras ciudadanas ilustres, Celita Ecker, Carmen Beramendi, Lilian Celiberti. Les propongo en esta segunda parte abordar los desafíos del movimiento feminista y de los movimientos sociales en general en América Latina y el Caribe, en estos momentos de encrucijada, de encrucijada compleja en nuestra región que nos obliga a quienes trabajamos además en las ciencias sociales a pensar más allá, ¿más allá de qué? Más allá de las dimensiones tradicionales que normalmente incorporamos en nuestros análisis superando esas dimensiones vinculadas a desigualdades, pobreza, etcétera, incorporando dimensiones vinculadas, por ejemplo, a las dimensiones culturales, a las dimensiones vinculadas a las narrativas que hoy recorren nuestra región. Y en esas narrativas hay una que me interesa ver especialmente con ustedes, analizar especialmente con ustedes, que es la ideología de género. Y todos estos temas que se están discutiendo en la región a partir de esta reacción tremenda a los avances justamente en los derechos de las mujeres por parte de un conjunto de organizaciones, de un conjunto de organizaciones sociales y políticas y que han caracterizado en la ideología de género. Lilian, ¿qué te parece este punto? En primer lugar me parece que esto nos lleva a considerar la necesidad de afianzar los espacios de reexistencias, de formas de vivir y de construir y de ejercer los derechos desde lo micro. Me parece que ha habido como una, en general, como un acento en la priorización de las políticas macro, de las políticas de igualdad, cosa que comparto obviamente, pero me parece que falta considerar las formas concretas en que la gente vive. Yo creo, siempre tengo una frase de Butler que a mí me parece muy significativa, que ella dice la subversión verdadera tiene que ver con las subversiones en la vida cotidiana, las subversiones que hacen a las formas de vivir, de construir, de cuidar, de relacionarse con el ambiente y eso nos interpela como comunidad y como individuos. Entonces creo que, con esto quiero decir, el primer punto tiene que ver con este desafío. El segundo es un análisis también crítico de cómo, por ejemplo, los temas de educación sexual, los temas que tienen que ver con la educación en general, es, no casualmente, uno de los puntos más débiles de la agenda de género en el trabajo, estoy hablando en general, no en particular en un país o en otro. Y si hay dos áreas que han sido débiles son educación y la democratización de las comunicaciones como eje central de la construcción de ciudadanía, cómo nos comunicamos, cómo informamos, cómo conocemos, cómo arribamos al conocimiento. Y me parece que en eso hay un desafío y un desafío que es para las universidades, pero también para todo el sistema educativo en general. Entonces, enfrentar lo que se llama los fundamentalismos que se expresan, en, estaba pensando ahora, cómo un simple cambio en la Suprema Corte de Estados Unidos puede determinar el retroceso en derechos que fueron construidos a través de décadas, décadas de consolidados. Y eso nos va a interpelar a las mujeres concretas en la defensa de esos derechos. Entonces, yo creo que tenemos que enfrentar los fundamentalismos con políticas muy abiertas, pero muy construidas desde abajo, desde la micropolítica, desde la acción de la territorialización del feminismo en las luchas concretas, en el diálogo con las mujeres en cada uno de los lugares. Me parece que ese es como un desafío fundamental. Que nos remonta a la primera parte de nuestra conversación, porque en definitiva es cómo introducir la dimensión cotidiana o la vida cotidiana en la política, ¿verdad? Y cómo trabajar con esos elementos más micro y más de lo cotidiano en esa voluntad de transformación también del mundo de la ciudadanía, del mundo de la política, etcétera. Pero, Celita, te veo muy pensativa. A ver, ¿qué...? Es muy difícil, ¿verdad? El desafío es tremendo. Yo creo que hoy, comparado con 40 años, estamos mucho más fuertes, tenemos más base, pero también los ataques son monstruosos. Y esta gente, llámese como quiera, el fundamentalismo, como querramos llamarlo, han avanzado mucho y atacan muy duro. Entonces, yo creo que tenemos el desafío este que decía Lilian, del territorio, de cómo ir cómo ir trabajando de formas que quizás tienen que ser totalmente nuevas. Hay muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas que no nos imaginábamos. Y hay cosas que están funcionando, pero también tenemos que tener la capacidad al mismo tiempo, una capacidad de análisis que también nos aporte análisis teórico, ¿no? novedades y que vaya a lugares en los que no habíamos llegado. Y entonces, creo que por un lado está como hace años Doña Pitica, una artesana de Dichón, decía ahí, de a poquito, de a poquito, como las hormigas y llegamos. Y yo creo que sí, de a poquito, como las hormigas, por un lado, pero por el otro necesitamos saber cuáles o cuáles son los rumbos, que yo creo que son varios, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a visualizar lo que nos está pasando, porque hay cosas que sí, que desaniman mucho, ¿no? Conquistan, cosas que parecía que ya no había que discutirla, de repente, plazo, ¿no? ¿Cómo saber que se muere una jueza en Estados Unidos se repercute en nuestra vida, ¿viste? Muy loco todo. Entonces, este, yo creo que que tenemos que tenemos que, va, primero, creo que el movimiento feminista está, y eso ya es un avance, está, que tiene renovación y miradas, muchas miradas, muchas, múltiples llegadas, que en educación tanto hemos trabajado eso, ¿verdad? Que unas decíamos machaque y otras que nos poníamos más intelectuales decíamos las múltiples llegadas como la escuela de Pichón-Rivier, pero digo, hoy, eso es fantástico porque son actoras, actores, es, distintas caminos que, que se están trazando, y entonces a mí eso me genera, no sé si optimismo, esperanza, porque, bueno, habrán personas que tienen capacidad de moverse con distintas motivaciones, yo necesito no que me digan que vivimos en el mundo feliz porque no es así, pero necesito saber la realidad horrible o como sea, pero necesito también saber cómo puedo ir contribuyendo en mayor o menor cantidad, vamos a decir, pero cómo contribuir y cómo contribuir con muchas, y yo pienso que la diferencia en estos años no es sólo que conquistamos derechos que pueden desaparecer, pero también conquistamos esa capacidad y de generar situaciones nuevas, de aceptarnos como diversas, como diferentes, y de que de algún lado siempre brota algo que nos hará ser resistentes, resilientes y avanzar. Yo, esa es lo que a mí me mantiene haciendo lo que puedo y como puedo y contribuyendo desde el lugar que pueda, pero también por ese sentimiento de que hay en todas partes muchas, muchas mujeres y jóvenes que se están también moviendo hasta incluso en cosas que yo de repente no entiendo pero que sí hay movimiento y que entonces eso puede generarnos o nos genera, a mí por lo menos esa capacidad de seguir mirando para adelante y no tirarme en el piso a llorar. Entonces, esto que pasó en Montevideo, el que nos nombraron ciudadanas ilustres que estuvimos con tantas mujeres, esos son esfuerzos que se dan a un nivel ¿verdad? del espacio de las ciudades que contribuyen a generar esos aires que necesitamos, esos espacios de respirar y de retornar a la pelea. Entonces, por eso me parece que es impresionante el aporte que se puede hacer desde el movimiento pero también desde el Estado, en este caso desde la ciudad, a ir en ese avance quizás a veces son grandes cosas, a veces son pequeñas. Entonces, yo realmente me siento con las fuerzas que tengo hoy, que no son las mismas que tenía antes, me siento que estamos dispuestas a seguir y que siempre hay una posibilidad, que esas posibilidades en el movimiento feminista y en los movimientos sociales, pero sobre todo de las mujeres, porque las mujeres aprendemos con el estómago, y es muy difícil de desaprender eso. Entonces, creo que eso nos da una luz, nos da una luz y las posibilidades de sortear o de empezar a hacer las arquitecturas, las posibilidades de saltar esos desafíos que son tan grandes, que son inmensos, que son poderes poderes enormes. Todos los días estamos recibiendo algún golpe, alguna cuestión que va para atrás en el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos de la ciudadanía, pero a su vez sabemos que en esos lugares están pasando cosas tremendas, acá también, pero digo, al lado de otros realmente, hay mujeres que están enfrentándolos, y hay niñas, y hay viejas, y hay jóvenes, digo, a mí me parece que ahí está una clave de nuestra fuerza, y la clave de que tenemos gente que trabaja en niveles del día a día y gente que trabaja también haciendo análisis, que nos realimentan a todas y que todas somos necesarias, y yo agradezco a cada mujer, a cada mujer que está en esta pelea porque aprendemos entre todas, y creo que eso es totalmente, y me parece que complementando lo que tú decías, Elita, a ver, el movimiento en este momento de mujeres, el movimiento feminista, es de las expresiones más importantes de los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, más importante, más numerosa, y más también optimista, digamos, en términos de sus planteos y su voluntad de transformación, pensemos lo que ha sido, bueno, lo que se denominó la marea verde o la ola verde, depende un poco de los países, y el impacto que está teniendo en distintas prácticas sociales, algunas muy vinculadas a lo cotidiano y otras no tanto, acá tuvimos el ejemplo a partir de lo que fue las campañas del Michu, ¿verdad? La incorporación en ámbitos que creíamos que nunca iba a llegar como el camabal del tema del acoso y de la denuncia y no solamente en el camabal, pongo ese ejemplo porque quizás era un ámbito que a mí me resultaba difícil al menos imaginar que llegaran allí las denuncias, ¿verdad? De lo que ustedes decían, algo que también se está repitiendo en estos días, resistencia en definitiva como forma de persistencia, ¿verdad? resistir y persistir en estas batallas. Pero a ver, Carmen, que te veo muy pensativa. Es que en realidad me ha parecido, me ha gustado mucho escucharlas. Creo que si yo lo pienso en términos de estos días donde estoy, donde vivo y en lo que he participado, el domingo asumía, era electa entre tres candidatos una mujer a la intendencia de Montevideo, Carolina Cose. Fue electa una mujer a la intendencia de Montevideo. Fue electa en una disputa también entre tres en una alcaldía, en un municipio muy importante como es el municipio que abarca toda la zona del centro, Ciudad Vieja, una feminista como Silvana Pizano al frente como alcaldesa de ese lugar. Si yo pienso en esto, no lo puedo separar de que nosotros arrancamos el periodo este de este año. Yo digo, esto fue el domingo y después quiero decir lo que me pasó ayer y tiene directa relación con lo que plantea Celita y con aspectos que también mencionó Lilian. Yo creo que la primera manifestación pública que hubo en Uruguay en el periodo con este gobierno neoliberal, conservador, multiconservador, porque así lo caracterizamos, es esta unión impresionante que existe entre sectores tradicionales que tienen en su seno algunos gérmenes democráticos, pero que también tienen en su seno las expresiones más terribles que voy a decir un apunte en relación a lo vivido ayer en el Senado que yo en este momento no soy senadora, soy senadora suplente, ¿no? Hasta que esto se defina, hasta que esto ocurra. Digo esta aclaración porque también me parece importante. Entonces, la primera expresión pública que hubo en Uruguay fue un 8 de marzo rodeado de tanquetas. Estaba por todos lados tanquetas colocadas y yo me acuerdo que pensé esa masividad que tuvo en otros años, pensé en algún momento, ¿qué irá a pasar con la masividad que tuvieron los 8 de marzo anteriores con esta expresión rodeada de tanquetas que no ocurría hace muchísimos años en nuestro país. Fue masivo también el 8 de marzo en el año que pasó, masivo. Y fue la primera expresión pública de apropiación de la ciudadanía diciéndole a los multiconservadores agrupados estamos y vamos a seguir estando. Estaba lleno de mujeres jóvenes, viejas y de todas las edades y diría en esto un aporte que a mí me parece me parece como muy importante la reacción conservadora que la podemos caracterizar de distinta manera incluso entre nosotras capaz que nombrarla de modo distinto es una reacción reactiva a nuestros avances y me parece que esto es muy importante la reacción es una reacción que lo que hace es intentar poner freno a los avances que como mujeres en términos colectivos hemos construido con una característica en esta construcción colectiva a la que abona mucho lo entiendo así las dos intervenciones anteriores de Lilian y de Celita una tiene que ver con esto que dice Lilian de lo micro y otra que tiene que ver incluso con este reclamo desde la distancia que hace Celita también y lo que plantea Lilian en lo micro es decir algo de esta nueva forma de ejercicio de la ciudadanía de las mujeres está profundamente atravesado por jerarquizar de un modo distinto entre nosotras también los marcadores de diferencia que tienen que ver con la raza que tienen que ver con los lugares donde habitamos que tienen que ver con las orientaciones sexuales que tienen que ver con la clase hoy llamada posición socioeconómica yo sigo llamándole clase social bueno todos estos marcadores que de alguna manera las discapacidades atraviesan las vidas de las mujeres este reconocimiento de que somos diversas también en términos de las apropiaciones que tenemos hoy en relación al poder y me parece que esto es muy importante para la reflexión feminista no somos iguales en términos de las posibilidades de arrimarnos al servicio público de arrimarnos al poder y de arrimarnos a esto de la ciudadanía entonces esto también ha sido un aporte yo creo que es un aporte muy importante desde el lugar posicionado de muchas mujeres jóvenes pero que también es muy importante en la reflexión teórica que muchas que nos precedieron y que conviven hoy con nosotras están colocando en esto de cómo se expresa la interseccionalidad de las discriminaciones en las vidas de las mujeres y cómo el poder ser abarcativas de esto le ha dado un potencial al movimiento impresionante que creo que es lo que lo construye el imparable que hoy el movimiento feminista en Uruguay esté integrado a la intersocial yo sé que han habido esfuerzos históricos para que esto sea así pero hoy hay discursos discursos del PICNT que hablan del feminismo que antes no hablaban entonces me parece que todo esto habla también de un entramado social muy potente pero quiero hacer una mención que me parece que también importa el domingo vivíamos esto de la celebración de una mujer en la intendencia la celebración de mujeres alcaldesas muchas mujeres ediles jóvenes feministas que se integran en el caso de Montevideo a las edilatos o sea entonces a mí esto hay un desafío ahí y yo no quiero más que polemizar quiero colocar como una atención en esto que plantea Lilian entre lo micro y lo macro yo creo que una cuestión desafiante además de la que coloca Lilian que me parece clave pero que tenemos que encontrar qué decimos cuando hablamos de esto de recuperar también el espacio de lo micro encontrar como una cuestión más clave en el accionar en esto pero creo que hay una algo que es imprescindible que es cómo articulamos el esfuerzo entre ambas cosas porque creo que lo viví mucho porque participé en la campaña electoral muy activamente y vi como nunca había visto en mi vida nunca lo había visto así mujeres de todos los sectores sociales que sentían en una identificación mujeres que no son feministas que no han abrazado el movimiento feminista pero que viven en barrios carenciados sumamente pobres sin acceso a los recursos pero que decían cosas como quiero mujeres que me decían voy a votar a la mujer esto no nos ocurría así antes no sé si esto hoy se puede medir y cuantificar y veremos luego cuando se cuantifique si es posible si esto hay o no una correlación pero creo lo que quiero decir con esto es en el día de ayer en el Senado discutíamos el desafuero de un legislador por ocultamiento en el acceso a la información de violadores de los derechos humanos estábamos en esa discusión y yo coloco en esa discusión coloco en esa discusión no solo la experiencia vital en términos de los derechos humanos coloco primero una cuestión general sobre los derechos humanos y el rol del derecho internacional de los derechos humanos porque hay una suerte de oposición en el fundamentalismo este feroz que viene yo diría expresado en Uruguay en toda la coalición pero que es la expresión más dura es una expresión que se llama cabildo abierto que es un partido de los militares que está hoy y que no existía y que tiene tres senados esta oposición también feroz de ellos a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y con lo que ellos llaman lo foráneo entonces intenté recuperar el rol de los derechos humanos a nivel internacional el rol del activismo transnacional todo esto pero luego cuando hablé de la experiencia en el terrorismo de Estado desde lo vivenciado la presidenta del Senado me decía no está hablando de lo que corresponde hablar me cortó como no cortó a otros como cuatro veces y me decía no está hablando de lo que debe hablar y yo traté de colocar la dimensión de cómo también el terrorismo de Estado y estas expresiones que teníamos en la cámara sentaditas al lado nuestro estaban cuestionando la ideología de género que era la pregunta inicial también en este bloque de Carina y en realidad colocaban todo lo que tiene que ver con el activismo en los derechos humanos en general y por supuesto que el activismo feminista como lo puesto principalmente bajo sospecha y yo no era corregida desde ellos me corregía la mujer vicepresidenta que yo creo que tiene ideas democráticas pero que estaba absolutamente comprometida está absolutamente comprometida con un proyecto al que pertenece entonces me parece esto también para ver esto y que fue durante mucho tiempo defendida como una de las aliadas feministas cuando se estaba discutiendo una cuestión tan medular como esto se evidencia ahí también como o los feminismos se funden en términos por lo menos yo a ver yo sé que digo algo que está en polémica en América Latina y sé que hay mujeres en sectores conservadores disputando espacios para las mujeres ¿no? pero yo creo en un feminismo que es profundamente transformador que tiene que ser radical en términos de la conceptualización política y eso creo que es un feminismo en el caso uruguayo que es de izquierda o sea no hay me cuesta mucho visualizar un feminismo que no sea de izquierda aunque reconozco y les admito el derecho a que se definan como tales pero bueno creo que en la discusión de ayer cuando se me paraba se me decía la verdad que nos paró permanentemente Amanda de la Aventura y a mí la presidenta del Senado cuando Cabildo Abierto hablaba de los derechos humanos vinculados a la inclusión financiera y OPM no las paraba pero cuando yo hablé de los derechos violentados a las mujeres hablé de las mujeres denudadas tortudadas de las mujeres que hoy estaban haciendo las denuncias ahí se me paraba y me decía que no venía a lo que tratábamos yo creo que en esto hay que resignificar también el papel de la experiencia y dignificar la experiencia personal y esto que decía Celita cuando yo escucho a estas mujeres y ponía estos ejemplos maravillosos de cómo se significan esas experiencias concretas de las mujeres en múltiples territorios me parece que ahí tenemos un desafío enorme por delante el papel de que las vivencias cotidianas de esas mujeres que disputan en los espacios micro sea significado también desde lo público de otra manera ahí veo una necesidad de articular esta cuestión en lo público más macro con lo más micro y me parece clave esto también de a veces yo siento que hay algunas compañeras que hablan de cómo volvemos a lugares en los que nunca estuvieron entonces lo siento esto y he sentido mucho discurso público también de tenemos que volver a no el caso de las que están aquí el caso de las que están aquí que vienen de trayectorias donde han disputado en lo micro en lo macro en lo medio no, no estoy hablando digo he escuchado un discurso muchas veces que habla debemos volver a lugares donde nunca se estuvo entonces yo creo que hay que reconocer que hay lugares que han estado también vacíos en términos de esto de incorporar la política en la cotidianeidad y identificar eso tiene que haber un proceso de diagnóstico muy importante de lo que estamos viviendo y creo que identificar eso es un desafío para mí muy importante para construcción de las políticas en nuevas claves por ahí veo la reflexión en relación a esto sí ahí me parece que hay un punto que tú tocas Carmen que me gustaría con ese punto escucharlas brevemente hacia el fin ya de este diálogo tú decías por ahí bueno el movimiento feminista es imparable estoy totalmente de acuerdo ¿verdad? y si uno lo mira en perspectiva histórica la acumulación lo muestra y tengo la convicción profunda además de que eso es así pero además decías para mí el feminismo y comparto y ahora expreso lo que pienso el feminismo es es transformador es emancipador y es crítico digamos si no no es feminismo tú decías el feminismo de izquierda o no es bueno yo diría es transformador emancipador y crítico si no no lo es sabemos además quienes trabajamos o como en claxo ¿verdad? que se trabaja o se pretende fomentar el pensamiento crítico bueno vaya si digamos la teoría feminista nos ha enseñado varias cosas al respecto en términos de lo que significa justamente la teoría crítica entonces tomando eso el movimiento feminista imparable transformador emancipador y crítico ¿qué tres temas colocarían ustedes no como las únicas prioridades porque eso no se debe hacer la agenda también es muy amplia y muy diversa pero si ustedes tuvieran que decir bueno tres este temas donde trabajar donde seguir sumando esfuerzos para los próximos años para romper el hielo yo les digo los tres míos para que vean que no es solo provocarlas a ustedes digamos yo colocaría el énfasis obviamente en todo lo que tiene que ver con el cuerpo y ahí incorporo dos grandes temas los derechos sexuales y reproductivos y la temática vinculada a la violencia de género y también un tema que para mí es el nudo crítico de las desigualdades de género que es la cuestión de los cuidados y bueno por lo tanto la división sexual del trabajo que determina a las mujeres como cuidadoras prioritarias como énfasis posibles para el movimiento y para la agenda hacia adelante en América Latina y el Caribe Lilian ¿qué te parece a ti? Voy a coincidir en el sentido del cuerpo pero yo diría que ese es un punto eje clave tiene que ver con la autonomía con los derechos con el derecho a decidir y por lo tanto hacer ciudadanas plenas el segundo eje tiene que ver con los cuidados y con las formas de construir comunidad cuidar y cuidarnos en esta doble dependencia que tenemos la interdependencia entre los humanos somos vulnerables y por lo tanto ese es un eje tenemos que romper esta fantasía como dice Hernando la fantasía de la individualidad como autosuficiente y por lo tanto las necesidades de cuidado y la segunda es la relación de la ecodependencia dependemos vivimos en un planeta que tiene está viviendo una crisis por los modelos de producción de exacerbación y extractivismo de los bienes materiales que en definitiva colocan en riesgo la sobrevivencia de la cultura humana y de la especie humana sobre el planeta y me parece que ahí esta fuerza feminista integral se incorpora en un concepto que para mí y para muchas de nosotras como ecofeministas hemos denominado la sustentabilidad de la vida porque atiende estas dos dimensiones en forma integral Gracias Lilian Carmen Coincido totalmente con lo que acaba de plantear Lilian yo quisiera también en esto recuperar estábamos hablando inicialmente del reconocimiento y recuperar esto de Nancy Fraser de la relación entre reconocimiento y la distribución y por lo tanto también recuperar el rol redistributivo en términos del acceso a los recursos de las mujeres como un componente clave en la autonomía económica y cuando digo acceso a los recursos digo acceso a los recursos entendido en términos del trabajo entendido en términos del empleo del trabajo digno entendido también en términos de los tiempos que tanto ha trabajado Karina o sea esta cuestión de cómo vinculamos los temas de la redistribución de la vida cotidiana y de la división sexual del trabajo doméstico a el tema del trabajo creo que en la autonomía económica tenemos un enorme desafío y que no la podemos separar de las otras dimensiones o sea que creo que la caracterización de la autonomía económica de la autonomía de la toma de decisiones de la autonomía física son formas de categorizar pero que están absolutamente interrelacionadas interdependientes entre sí por lo tanto no me puedo imaginar autonomía económica de las mujeres sino cambia el modelo de desarrollo que tenemos imperante en nuestros países y en el modelo de desarrollo imperante que tenemos en nuestros países ha colocado dimensiones claves Lilian en términos de la sostenibilidad de la vida en términos de las políticas extractivistas y creo que además hay que pensar también cómo vivimos y cómo colocamos cuando colocamos en el centro por ejemplo la discusión para decirte un ejemplo en el que he participado activamente en este último año que es por la zona en la que vivo vivo en la zona rural el tema de la agroecología creo que la dimensión a colocar es el sentido último que tienen estas cosas y ese es un gran desafío cuando hablamos por ejemplo de la alimentación no la estamos a veces vinculando estamos colocando como el instrumento y no estamos colocando el fin entonces cuando cuando el bien dice es el tipo de vida que tenemos y cómo caracterizamos esto que algunas autoras en otros países y algunas mujeres sobre todo en América Latina han colocado como el buen vivir tiene que ver con si comemos mejor si nos alimentamos mejor entonces aquí hay todo un núcleo que tiene que ver con la producción la relación en los modos de producción en el modelo de producción impedante en nuestros países y el modelo de desarrollo por lo tanto y la autonomía económica vinculada a la división sexual del trabajo pero el otro aspecto es el de la violencia la violencia como la expresión extrema de las desigualdades me parece que es cada vez más clave entenderla como tal la verdad es que yo ayer me pasó y voy a decir esto que parece ayer me sentí varias veces violentada porque cada vez vamos teniendo todos más registro y todas las mujeres de las formas en que se expresa la violencia patriarcal en los espacios que habitamos entonces me parece que en esto también y como la violencia es uno de los principales al mismo tiempo que la expresión de la desigualdad principales factores que traban la posibilidad del desarrollo de la autonomía en las mujeres entonces también el sentido emancipador de la libertad tiene que pasar necesariamente por el combate frontal a la violencia en la calle ese continuum que hay en las casas en la calle en los lugares de trabajo me parece que por ahí hay uno de los desafíos también que no es nuevo pero que tiene que resignificarse a la luz de las reacciones que está provocando también lo que vamos construyendo colectivamente entre nosotras por ahí mi reflexión gracias Carmen Celita yo sabés que me quedé en esa preocupación terrible de cómo que quizás tiene que ver con la educación ¿verdad? de cómo removimos todos los obstáculos de cómo generamos una nueva forma de comunicarnos con muchas mujeres y cómo generar espacios más amables más amigables para tantas mujeres que no tienen tiempo para pensar ni para solo a ver pasa que muchas mujeres y hombres también no pueden pensar en mañana ni dentro de 15 días ni dentro de un mes ni pueden hacer proyectos porque la vida es tan difícil que yo creo que si se ponen a pensar en qué van a hacer dentro de 15 días capaz que se suicidan y a mí me pasó mucho eso al principio cuando era más joven fue una sorpresa que hay gente mucha que no se puede proyectar y yo no sé si lo que estoy diciendo la explicación que yo estoy dando es es una explicación coherente si quiera es como me lo expliqué yo porque muchas veces hablamos de educación y de este y del otro pero pero muchas veces necesitamos ponernos en lugares cuando Carmen decía en lugares que nunca estuvimos sí y en en algunos lugares es tan difícil eh a pesar de la empatía y de todo estar que que es un obstáculo muy fuerte a que a ver yo estoy tratando de decir cosas como que no las quiero decir porque son trilladas y ya llega un momento que no dicen nada como el empoderamiento eh las posibilidades de ejercer tus derechos las posibilidades de 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 tener este sistema de cuidados que sea eficiente que que te apoya que a que seas alguien más que está todo el día a la vuelta a las casas como como se dice en campaña este en esos en esas tareas interminables que empiezan y terminan en el día y al otro día se repite todo de vuelta y todo de vuelta y todo de vuelta entonces como como llegar a a a encontrar esos lugares que permitan que cuando cuando se está hablando en el Senado eh Carmen está hablando en el Senado mucho más mujeres entiendan lo que está diciendo este y lo conecten entonces digo que cuando vamos a votar votemos a partir de nosotras y no del último que pasó por ahí y y y y me dejó no sé el balastro o cualquier cosa entonces este eso también es parte del ejercicio y yo creo que eso es un una asignatura pendiente que no es fácil no es que este muchísimas mujeres no hemos intentado una y otra vez y muchas veces y de distintas maneras eh poder este comunicarnos y y poder eh lograr cosas juntas que se ha hecho muchísimo pero todavía tenemos esos saltos eh que tenemos que buscarles la vuelta sin duda sin duda vaya si tenemos que que buscarle la la vuelta yo creo eh les quiero agradecer a las tres que tenemos que ir cerrando este espacio de diálogo agradecerle a las tres esta posibilidad de dialogar hoy y que en ese buscarle la vuelta que decía Celita sobre el final eh esto que ha hecho la ciudad de Montevideo con ustedes que tiene que ver con el reconocimiento que es por donde empezamos nuestra primera parte del diálogo es un punto de partida verdad es un punto muy importante y también este programa de diálogos de Claxo TV quería contribuir a esto al reconocimiento por supuesto merecido por ustedes pero en general el reconocimiento a las mujeres a las feministas y a los procesos y luchas por la transformación que se están dando en este terreno en América Latina y el Caribe si esto fuera presencial si no nos estuviera atravesando la pandemia y nos pudiéramos haber encontrado para dialogar entre las cuatro esto terminaría de mi parte por lo menos con un profundo y apretado abrazo de reconocimiento para todas y cada una de ustedes les agradezco mucho a Lilian a Celita a Carmen que me hayan acompañado hoy y seguimos porque esto como ustedes dijeron es imparable y vamos a seguir empujando y empujando por esa transformación por esa emancipación y por esa capacidad crítica del feminismo en América Latina y el Caribe nuevamente muchas gracias Carmen Celita y Lilian las ilustres ciudadanas gracias 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 por ver el video